Cada día millones de productos se desplazan alrededor del mundo. Son el resultado del esfuerzo de muchas personas que trabajan para que tú recibas aquello que necesitas. En esta cadena logística existe un básico que pocas veces nos detenemos a mirar. Donde viajan las cosas grandes. Las pequeñas, las resistentes, las frágiles, lo imprescindible, los caprichos, los cambios, lo inesperado. Las aventuras, las historias. Para los que envían. Para los que reciben. Presentamos la innovación que ha revolucionado el mundo del packaging, Capsa 2 en 1. Dos opciones de cierre en una misma caja. El primer concepto que beneficia tanto a quien envía como a quien recibe. Capsa 2 en 1 ha sido galardonada con el Premio LiderPack 2014 y Selección IPA Awards. El concepto que reinventa el cierre de las cajas de cartón. El mundo ya no tendrá que cerrar las cajas así. De ahora en adelante cerrarlas es así de fácil. Capsa 2 en 1 ha convertido el básico en una herramienta funcional y sostenible. Envía, almacena y dale una nueva vida. Capsa 2 en 1, además de funcionalidad, es seguridad. Su sistema cruzado en el interior la hace más resistente tanto al apilamiento como a la compresión lateral. Y protege el contenido frente al hurto y elementos de corte como el cúter. Además, con su opción de cierre para almacenaje, podrás guardar tus productos de una manera práctica, manteniéndolos libres de polvo. Toda una revolución reconocida por grandes expertos de la logística como Jaime Mira. La innovación es algo a veces intangible, que nos cuesta mucho de demostrar. Capsa Packaging ha promovido una innovación en el elemento más sencillo de origen y destino de la cadena logística, que es la caja. Esta gran innovación puede ser la solución a todos los problemas que usted está buscando en su cadena logística. Me hace mucha ilusión que por primera vez en la historia casi de la logística, hay alguien que diga que una caja de Capsa Packaging es una innovación. Nos ha descubierto en la cadena logística que lo más sencillo que es la caja de cartón, es el eslabón fundamental de la misma. Capsa Packaging permite cualquier tipo de operación, cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de utilización, dentro de una logística integrada desde origen a destino, es decir, desde proveedores hasta clientes finales, en directa y en inversa. Al crear una patente crean un modelo de uso y de aplicación, que es lo difícil. Seguramente en la práctica la aplicación era lo que más nos costaba. Capsa 2 en 1, la innovación que aporta valor al Packaging. ¿En otros países se podrá contar con Capsa 2 en 1? Bien, para nosotros es un orgullo ver como compañías líderes internacionales del mercado avalan nuestras innovaciones. Esto realmente nos da muchísima energía para continuar innovando. Somos muy conscientes del potencial de este producto y de hecho Capsa ha invertido muchísimo en propiedad industrial, patentando en toda Europa, en América, Asia e incluso Oceanía. Con un objetivo muy claro, hacer llegar una caja Capsa a todo el mundo. Y esto lo haremos a través de nuestros productos y de nuestro programa de licencias. Estoy seguro que a partir de ahora, cuando tengáis que cerrar una caja de cartón, os acordaréis de Capsa 2 en 1. Capsa seguirá apostando por soluciones de embalaje que hagan más productiva tu empresa y que contribuyan a un desarrollo sostenible. Ese es el espíritu de Capsa. Innovar. Innovar para ti.